Hola a todos, hoy aprenderemos como hacer paso a paso, fácil y rápido, una hermosa cartuchera o estuche escolar para tus lápices, sin necesidad de usar máquina de coser en forma de garfiel muy kawaii, en foamy o goma eva, y recuerda que los moldes o patrones los encuentras en la descripción del video, en tamaño real totalmente gratis, así que quédate conmigo hasta el final del video. Para nuestro proyecto vamos a utilizar foamy naranja y amarillo principalmente, vamos a tomar los moldes que los encontramos en la descripción del video y vamos a transferirlos al foamy. Y no olviden que en la descripción les dejaré el enlace a un video, donde aprenderemos como descargar los moldes o patrones en tamaño real totalmente gratis para imprimir, o si prefieren aprenderemos a clonarlos sin necesidad de imprimirlos, con un sencillo truco que servirá para todo tipo de moldes o patrones, así no traigan medidas. Y ya con nuestras partes marcadas, cortamos. Ya he cortado todas las partes, he cortado una lámina de 25.5 por 20, también dos veces la tapa lateral, dos veces la cabeza, dos veces las orejas, una vez la nariz, dos veces el párpado, dos veces las manitos, una vez la nariz, dos veces los ojitos y tres veces la cola. Vamos a tomar las tres partes que cortamos de la cola y la parte que va a ser en sí la cartuchera. Tomamos nuestro pirograbador y vamos a empezar a hacerle un pequeñito adorno. Así de esta manera y vamos a hacerlo todo en contorno. También la colita, todas las tres partes que hemos cortado. En los moldes encontraremos las partes que necesitamos y del color que debemos cortar. Para la cremallera vamos a tomar el molde y vamos a transferirlo al foamy y vamos a cortar. Y también vamos a cortar el centímetro que está en todo el centro. Así de esta manera. Ya así, totalmente cortado, vamos a conseguir una cremallera que mida exactamente 22 centímetros. Porque la idea es pegarla así de esta manera, pero antes de pegarla vamos a tomar otra vez nuestro pirograbador y vamos a hacerle lo mismo que hemos venido haciéndole a las demás piezas. Ya habiendo pirograbado así de esta manera, vamos a tomar el centro, marcamos y lo mismo al otro lado. Y vamos a aplicar pegamento especial para foamy. Y lo mismo vamos a hacer con la cremallera por el lado donde está el eneider. Así de esta manera y le aplicamos el suficiente. Y mientras va secando, aplicamos pegamento también al rectángulo, pero aplicamos en la parte donde es más larga. Y también vamos a tomar las tapas laterales, marcamos el centro. También vamos a tener en cuenta el centro de la lámina. Y aplicamos pegamento. Ya ha secado el pegamento, vamos a colocar la cremallera en todo el centro. Nos fijamos que esté bien centrada y pegamos. Luego vamos a hacer lo mismo. Colocamos pegamento en la punta, esperamos a que seque y pegamos. Vamos a tomar el centro que ya habíamos marcado de la tapa. Nos fijamos que esté enfrentado en el centro de la tapita y también vamos a pegar. Ya seco el pegamento, doblamos las puntas por donde marcamos. Vamos a aplicar pegamento en la parte de adentro y también en la parte de arriba de donde hemos colocado la cremallera. Aplicamos la cantidad necesaria, esperamos a que seque y pegamos. Vamos a pegar dejando aproximadamente un centímetro hacia la parte de afuera. Y lo mismo hacia el otro lado. Aplicamos este pegamento y cerramos totalmente. Y ya habiendo asegurado así de esta manera la cremallera, vamos a tomar esta parte y vamos a medir un centímetro. Y vamos a cortar, lo vamos a hacer a juntos lados. Y de la misma manera vamos a hacer algunas decoraciones para dar un mejor acabado. Y vamos a repetir el mismo procedimiento en el otro lado. Luego vamos a tomar la parte de la cartuchera y vamos a empezar a hacer algunas huellitas. Y así vamos a hacer por toda la cartuchera, guardando cierta distancia entre una y otra. Y vamos a hacer algunas linecitas así de esta manera. Y lo hacemos por ambos lados de la colita. Ya así de esta manera he colocado las huellitas en la cartuchera. También ha quedado pintada de esta manera la colita por juntos lados. Ahora vamos a tomar la plancha. Vamos a tomar en este caso las manitos. Vamos a ir dando la forma. Nos fijamos que nos quede igual a la otra. Así de esta manera deben verse. Lo mismo vamos a hacer con la orejita. Siempre fijándonos que queden de la misma manera. También los párpados. Fijándonos que queden el derecho y el izquierdo. Así de esta manera que queden iguales las dos partes. Así también debe quedar la naricita. Tomamos los bigotes. Y la cabecita. Y así de esta manera ya hemos dado forma a lo que es las partes de la cara de nuestro Garfield. Y ya con todas las partes así termoformadas, menos los ojitos, vamos a tomar sombra y vamos a empezar a difuminar así de esta manera. Y así vamos a ir haciendo con todas las piecitas. Y con las orejitas vamos a sombrear así de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la colita. Y vamos a ir haciendo este tipo de decoraciones. Y vamos a ir haciendo este tipo de decoraciones. Ya he sombreado todas las partes. Así de esta manera. De una vez pinté el iris del ojito, la naricita, el bigote. Apliqué pegamento en todo el borde. Y vamos a pegar fijándonos que quede bien centrado. Vamos a marcar bien el centro y donde en este caso irían las orejitas. Aplicamos pegamento. También tomé los párpados y le apliqué pegamento. Y los ubiqué así de esta manera para que nos quede más fácil en el momento de pegar. Colocamos el párpado fijándonos que quede bien centrado. Pegamos los ojitos. También de la misma manera fijándonos que quede bien centradito. Los bigotes y la naricita. Así ha quedado totalmente pegadas las partes de la cabecita. Vamos a tomar la cola y la pegamos fijándonos que quede centrada. Ubicamos, nos fijamos que quede bien centradita y pegamos. Vamos aplicando pegamento y nos vamos fijando que quede bien ubicado y bien centrado. Y hacemos lo mismo con la manijita. Nos fijamos que quede bien centrada y de igual manera aplicamos pegamento y pegamos. Ya habiendo ubicado y pegado bien la cabecita, aplicamos pegamento en las manitos. Las ubicamos y las pegamos. Tomamos el pincel y vamos a empezar a hacer unas pequeñas linecitas para terminar de decorar nuestra cartuchera. Y así queda terminada nuestra hermosa cartuchera o estuche escolar para tus lápices de Garfield con foamy o goma eva. ¡Gracias! ¡Gracias!